La Comisión Nacional de Seguridad, CNS, trasladó ayer del penal federal de Ciudad Juárez, Chihuahua, al de Occidente, en Jalisco, a Miguel Treviño Morales, el Z40, presunto líder de la organización criminal de los Zetas. Autoridades de la dependencia informaron que el traslado se llevó a cabo como parte de la rotación de reos peligrosos que lleva a cabo el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, o ADPRES. Estos cambios de penal los realiza cada cierto tiempo la autoridad penitenciaria, sobre todo a raíz de la fuga de Joaquín Guzmán, el Chapo, para evitar planes de evasión e impedir que se conformen grupos de reos al interior de los penales. En el caso del líder de los Zetas, detenido el 15 de julio de 2013 en Anahuac, Nuevo León, su reclusión ha transcurrido en cuatro centros penitenciarios federales, un promedio de casi una prisión distinta por año. Las cárceles de alta seguridad del altiplano, en el Estado de México, y Hermosillo, Sonora, así como los ya referidos en Chihuahua y Jalisco, son los lugares donde ha estado preso en los últimos cinco años. Contra el Zeta 40 están en curso dos juicios de extradición a Estados Unidos, uno en un juzgado de distrito de Toluca y otro en la Ciudad de México. Sin embargo, en ninguno de los dos existe siquiera una opinión jurídica de los jueces respecto de si es procedente su entrega. Es decir, para su extradición falta todavía el pronunciamiento inicial de los jueces y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y después un juicio de amparo con dos instancias, en caso de que Treviño no se allane a la extradición. Esos trámites legales pueden llevar más de un año. El Zeta 40 es considerado uno de los narcotraficantes más sanguinarios y generadores de violencia en el noreste de país. Más información en el blog del narco punto com.